Tu mañana Pero agradecer como siempre a Dios Por darme la oportunidad de estar aquí Compartiendo con ustedes muchas reflexiones Muchos análisis de lo que pasa en nuestro país Sobre todo eso No solamente análisis político Sino también análisis Sociales Señores, no sé si ustedes hoy leyeron El Evangelio de hoy, yo sé que mi Amigo y hermano Alfredo lo leyó Pero yo sé que Manuel no lo leyó Tengo que Leérselo a Manuel Para que más o menos sepa de qué trata El Evangelio de hoy trata de San Mateo Manuel, uno de los cuatro evangelistas Estrellas Y a mí me encanta Hoy la palabra de hoy, ¿por qué? Porque a Jesús justamente En este Evangelio Que relata que a Jesús Fueron a despertar los discípulos A decirle, Jesús Jesús, ahí están tu madre Y tus hermanos Ahí están tu madre Y tus hermanos Y Jesús Al ver la insistencia En los discípulos Al ver como Ese Esa gallardía Mira, ahí están tu madre Y tus hermanos Ven Él les dice Tranquilos Que mi madre Que mi madre Y mis hermanos Son los que siguen La palabra de Dios Y lo que sigue en mi camino Y la voluntad del Señor ¿Qué quiso decir con esto Jesús? Jesús quiso apartar Sus lazos familiares Con su madre y sus hermanos Que le esperaban afuera Y quiso darle mayor preponderancia A los preceptos A los valores Y a la palabra de Dios Para seguir su camino Entonces yo les digo lo siguiente Y le pregunto Al presidente de la república ¿Dónde están su madre Y sus hermanos Ahora presidente? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde están las personas Que antes le alababan Que antes le decían Que usted era el benefactor Que antes le decían Que usted era lo máximo Que antes le decían Incluso Que un gobierno como ese Como el suyo No había pasado jamás En la república dominicana ¿Dónde están ellos Señor presidente? Al parecer Sembró Semillas En tierra Que no daban frutos Porque ahora Todos lo han dejado solo Es lamentable Porque mucha gente De la que conocemos Como el corazón Suyo Entendemos que no merece Ese tipo de maltratos Entendemos que no merece Ese tipo De comportamientos Sobre todo De personas Que usted La hizo Que usted Los diseñó Que usted Prácticamente Los construyó Y no hablo De que los construyó Como ahora Como personas Adineradas No No hablo de eso Que cada quien Tiene sus acciones Corruptas O no Hace sus acciones Para Para malversar fondos Hablo de que lo hizo Personas De que lo hizo Visibles Ante una sociedad De que Les dio Una importancia Social Que incluso Hay muchos Que ni se la merecen Pero usted se la dio A través de puestos A través de proyectos A través de compartir Una visión de gobierno Como la que usted Tenía para la República Dominicana Y ese mismo grupo Señor presidente Ese mismo grupo Ha sido Ha sido Que lo ha sepultado A usted Como líder político Y es muy lamentable Que usted Usted se haya llevado Hasta ese punto Entonces cuando Jesús dice En su palabra Que mi madre Y mis hermanos Son las personas Que me siguen Y que siguen La palabra de Dios Entiendo Entiendo yo Ray González Que el grupo Que usted hizo Y que el grupo Que usted constituyó Socialmente Son los que ahora Ni le siguen Porque ni siquiera Pueden llamarse Su madre Y sus hermanos Y sus amigos Es muy lamentable Señor presidente Pero es la realidad Yo le pasé un video A la producción Al señor José Dani Matea Para que vean De qué forma Vean una acción De tantas Como el presidente De la república Antes Que andaba Con un séquito De funcionarios Para arriba y para abajo En la visita sorpresa Donde sea que iba Actualmente anda Prácticamente solo E incluso ahora Los funcionarios Le dicen que no tienen Tiempo para Para reunirse O para atender A su llamado Por favor señor José Vamos a poner el video Que les puse Sí A todos ustedes Y a la prensa No estaba Pautado Que yo hablara En esta actividad Oigan Pero no sé Qué ha pasado Con las autoridades Del Servicio Nacional De Salud Que no han podido llegar No sabe qué ha pasado Al ministro Yo tuve que devolverlo De la carretera Para Para un compromiso En Santo Domingo De atención A la crisis Del COVID-19 No 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 El director Del Servicio Nacional De Salud Tampoco pudo estar aquí Oigan Tampoco Entonces venía La subdirectora Pero no ha llegado Así que voy a Tomar algunos minutos Para hablar de la gente Están trabajando De qué se trata Toda esta obra De Ahí está bien ya O sea que prácticamente Ni el ministro Ni el director Ni el subdirector Ni el de Senado Y cómo es Se ha combinado Para que él hable El presidente andaba Con un séquito Y antes el presidente Ni tenía que llamar a nadie Automáticamente aparecían Funcionarios en el terreno Aquí estamos Señor presidente Entonces yo le pregunto Dónde están Sus madres Sus hermanos Y sus amigos Como dice la palabra Dónde están Señor presidente Dónde construyó Dónde germinó Esa semilla Que usted supuestamente Sembró En tantas personas Entonces Cuando usted ve Actitudes de esa manera De que nadie Ahora le acompaña De que nadie le quiere Es porque realmente O usted fue Mal sembrador O la semilla Estuvo mala Pero cambiando de tema Hay algo que a mí Me alegra Bastante Sobre todo Después de estas elecciones Y justamente Lo quiero compartir Con ustedes Desde hace muchos años La ley electoral Era una ley Bastante anquilosada Yo recuerdo Cuando Estudié Los estudios políticos Electorales Una maestría Nosotros examinamos Bastante Lo que fue La ley electoral Que teníamos antes De la promulgación De esta nueva ley De partidos políticos Y agrupaciones O movimientos Una de las luces De esta ley Que no era La que se requería Ojo con esto Se aprobó Se aprobó una ley Para salir Del impasse Que había Entre ambos líderes Del partido oficialista En ese momento Con relación A las votaciones Y sin embargo Una de las pocas luces Que tiene esta ley Es El porcentaje Que establece Para que un partido Pierda su personería Jurídica o no Después de estas elecciones Se ha hecho Un promedio Así como lo dice La ley De la cantidad De votos Obtenidos por cada partido De 32 partidos Que tenía El sistema Político dominicano Y dos movimientos Provinciales Y uno Municipal Apenas quedan Seis partidos En el escenario A mi me alegra Eso sobremanera Me alegra Sobremanera ¿Por qué? Porque los partidos Políticos Se convirtieron De una forma u otra En empresas Tu mañana Bye Cachicha